¡Hagamos la diferencia! ¿Sabías que 80% de los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático están vinculados al uso desmedido de la energía? Los hombres y mujeres del sector eléctrico nacional estamos comprometidos con la preservación del planeta y te invitamos a activar la conciencia sobre la necesidad de hacer un consumo de energía eficiente Coadyuvemos con el uso de energías renovables y alternas para avanzar hacia una sociedad sostenible